Las autoridades de Colombia, Estados Unidos y el gobierno interino de Juan Guaidó rompieron hoy el silencio y explicaron cuál es el siguiente paso frente a las ayudas humanitarias con destino al pueblo venezolano. Vamos al Puente Internacional de Tienditas con nuestro compañero Carlos Salazar. Carlos, ¿qué dijeron los representantes de los tres países? Buenas tardes. Buenas tardes, Gina y Luisa. Acaba de concluir la rueda de prensa y el primer pronunciamiento lo hizo el embajador de Estados Unidos frente a las ayudas humanitarias que deben ir hacia los habitantes de Venezuela. Aquí está el embajador de Estados Unidos en esta alocución en el día de hoy desde el Puente Internacional de Tienditas. La comunidad internacional liderada por Colombia y con mucha ayuda de Estados Unidos estamos enfocados en responder a las necesidades humanitarias respondiendo al pedido del presidente Guaidó. Lester Toledo es uno de los voceros del gobierno interino de Juan Guaidó. Dice que de cualquier manera las ayudas humanitarias van a llegar a su país. Yo estoy convencido que la forma en la que vamos a pasar esta ayuda es junto al pueblo venezolano. El director de la Unidad de Riesgos en Colombia, Eduardo González, explicó a todos de qué se trata esta ayuda que ha llegado de Estados Unidos para el pueblo de Venezuela. Básicamente son alimentos para una familia de cinco personas durante siete días que nosotros tenemos toda una logística y ustedes pueden ver atrás cómo se están armando. Y segundo, todos los medicamentos que lleguen tienen que estar certificados y con el visto bueno de LIMVIMA en Colombia y entregado a las autoridades sanitarias en Venezuela. Miles de toneladas de ayudas humanitarias van a llegar no solamente a Colombia sino también a la frontera con Brasil para el pueblo de Venezuela. La información desde el Puente Internacional de Tienditas, frontera entre Colombia y Venezuela, Carlos Salazar, CMI, La Noticia.